Buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera otra vez con todos ustedes para otorgarles como siempre la mejor información para ganar y para aceptar el juego de lotería, el autoactivo, la granjita, muy buena información, estamos felices y contentos porque la información el día de hoy fue muy acertada, muy acertada, inclusive aquí en YouTube nosotros les regalamos la información del 05 El León, que era esa información confirmada tanto para los afiliados como para todo el público que nos sigue aquí, los seguidores de YouTube, el 05. salió en lotoactivo, esa super información, bueno Venezuela vamos a agarrar ahora una nueva modalidad, ahora adelante vamos a jugar una información, los que vamos a jugar de dos a un animalito, vamos a jugar uno de la mañana y vamos a jugar otro en la tarde, así que pendientes con información y también vamos a estar dando unos horarios fijos para el juego del remate lotería, que el remate lotería, vamos a estar jugando lo que son horarios de 6, 7 de la noche, vamos a estar buscando esa gran información en lotoactivo y la granjita, pero más fuerte para lotoactivo, así que suscríbete con Franklin Herrera para ganar a través del 04 12 988 35 29, 04 12 988 35 29, lleno de energía, positivismo y recuérdate que nosotros no damos datos fijos porque eso no existe, ok? trabajamos con altas probabilidades numéricas que se dan, por ejemplo el día de hoy nosotros indicamos los 6 posibles más grandes que teníamos para el día de hoy, se dio el 50% de esa información que era el 05 el león, el 26 la vaca y el 32 la ardilla, quieres obtener los 6 poderosos, los 6 más buscados a nivel nacional, los más buscados, el más caliente, escríbenos a través del 04 12 988 35 29, donde viene ese combo para ganar y para aceptar en las loterías, bueno Venezuela, estamos contentos porque también los afiliados estamos jugando una buena información, jugamos el 36 la culebra y el 03 el 100 pies, esa es la información, la seguimos y conseguimos pendiente, salió fuera de horario, pero seguimos insistiendo y ganamos con esa información, igualmente jugamos esa información del 05 el león, el 26 la vaca y el 32 la ardilla, para mañana los suscriptores tienen información clasificada, no les voy a decir nada por qué horario vamos a estar manejando, hasta última hora ya ellos tienen ya la información que van a estar jugando 9, 10, 11 de la mañana, que por cierto esa información quedó guindando el día de hoy y mañana estamos repitiendo en hora de la mañana de 9, 10 y 11 de la mañana, esa gran información que está por salir, ok, como les estoy repitiendo y les digo y les advierto que la información caliente por suscripción a través del 04 12 988 35 29, 04 12 988 35 29, muy buena información para ganar, recuerde que es vía whatsapp, no envíen mensajes de texto, porque nosotros no atendemos por mensajes de texto, únicamente vía whatsapp, esa información, también estamos trabajando con la parte numerológica y tenemos el especial preparado, atención para mis suscriptores, de la parte lotera Zulichance, mañana o hoy, perdón, hay carne en el gancho, hay muy buena información, clasificada como una gran asesoría, estuvimos reunidos y creemos que mañana vamos a estar acertando de dos triples para el día de mañana, así que si deseas suscribirte a través del 04 12 988 35 29, hay carne en el gancho, con buen asesoramiento, para Zulichance, Zulichance, muy buen asesoramiento, bueno señores, aquí tenemos todas las cartas en la mano, lápiz y papel, perdón, lápiz y papel, tenemos muy buena información para la parte lotera, para Zulichance, vamos a Zulichance, vamos a estar jugando esta combinatoria del 4 6 5 5 6 4, pendiente esta información, me encanta para el día de hoy, 4 6 5 5 6 4, esa información suena hasta bonita, hasta el me gusta como 4 5 6, pendiente con esa información, igualmente, de igual forma, hay que estar pendiente con el 6 40, 6 40 4 0 6, 6 40 4 0 6 y pendiente con esta información, 0 5 2, es un número que he estado saliendo mucho, 2 50, 0 5 2, 2 50, 2 5 6 6 5 2, 2 5 6 6 5 2, pendiente con esta información, y los terminales calientes, 40 0 4 0 6 60, 40 0 4 0 6 60, es la información para Zulia, está Zulichance, caliente Venezuela para ganar el día de hoy, mientras que para el autoactivo, ay papá, recuerda que tienes que tener los 6 fantásticos, a través del 04 12 9 8 8 35 29, antier pegamos de 6 5, antier de 6 5, hoy pegamos de 6 3, ok, ese es por suscripción, te vamos a dar la información, te vamos a dar la información, de los datos por horario, más la información de los 6 más salidores, ok, aquí vamos a regalar un manjarcito, vamos a regalar el 33, el pescado para el día de hoy, 33, la super mantequilla, 33, así mismo es, y dos números más que van a repetir el día de mañana, lo tenemos aquí guardado, únicamente para suscripción, a través del 04 12 9 8 8 35 29, bueno Venezuela, esto es todo por el día de hoy, les he sido mucho éxito, mucha prosperidad, y los que deseen saber la información, del porcentaje más alto de probabilidad para salir, hablen con nosotros, a través del 04 12 9 8 8 35 29, que no solamente te vamos a dar el combo de los salidores del día, también te vamos a dar la información de los que están saliendo por horario, para el día de mañana, para el autoactivo y la granjita, que es muy buena información, muy buen asesoramiento loteril, ante todo pedimos bendiciones, bendiciones, buenas energías, buenas energías, fuera la pava, venga lo bueno, bendiciones para el día de hoy, porque estamos cubiertos de ángeles, de arcángeles, de buena energía para ganar el día de hoy, y el dinero viene en nuestras manos positivamente, les deseo muchas bendiciones el día de hoy, éxito, y nos vemos pronto en el próximo programa, atentos.